lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 30 de abril segundo de crónicas capítulo 14 abías murió y fue sepultado en la ciudad de david y su hijo asa lo sucedió en el trono durante su reinado el país disfrutó de 10 años de paz asa hizo lo que era bueno y agradable ante el señor su dios se deshizo de los altares y santuarios paganos destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa acera además ordenó a los habitantes de judá que acudieran al señor dios de sus antepasados y que obedecieran su ley y sus mandamientos de este modo asa se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que había en todas las ciudades de judá y durante su reinado hubo tranquilidad asa construyó en judá ciudades fortificadas pues durante esos años el señor le dio descanso y el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie asa les dijo a los de judá reconstruyamos esas ciudades y levantemos a su alrededor murallas con torres puertas y cerrojos el país todavía es nuestro porque hemos buscado al señor nuestro dios como lo hemos buscado él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos tuvieron mucho éxito en la reconstrucción de las ciudades asa contaba con un ejército de 300 mil soldados de judá los cuales portaban lanzas y escudos grandes y 280 mil benjaminitas los cuales portaban arcos y escudos pequeños todos ellos eran guerreros valientes será el cusita marchó contra ellos al frente de un ejército de un millón de soldados y 300 carros de guerra y llegó hasta maresa asa le salió al encuentro en el valle de cefata y tomó posiciones cerca de maresa allí asa invocó al señor su dios y le dijo señor solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso ayúdanos señor y dios nuestro porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud tú señor eres nuestro dios no permitas que ningún mortal se alce contra ti el señor derrotó a los cusitas cuando estos lucharon contra asa y judá los cusitas huyeron pero asa y su ejército los persiguieron hasta gerar allí cayeron los cusitas y ninguno de ellos quedó con vida porque el señor y su ejército los aniquilaron los de judá se llevaron un enorme botín luego atacaron todas las ciudades que había alrededor de gerar las cuales estaban llenas de pánico ante el señor y las saquearon pues había en ellas un gran botín además atacaron los campamentos donde había mucho ganado y se llevaron una gran cantidad de ovejas y camellos después de eso regresaron a jerusalén segundo de crónicas capítulo 15 el espíritu de dios vino sobre asarías hijo de oded y éste salió al encuentro de asa y le dijo asa y gente de judá y de benjamín escúchenme el señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con él si lo buscan él dejará que ustedes lo hallen pero si lo abandonan él los abandonará por mucho tiempo israel estuvo sin el dios verdadero y sin instrucción pues no había sacerdote que le enseñara pero cuando en su tribulación se volvieron al señor dios de israel y lo buscaron él les permitió que lo hallaran en aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras porque dios las castigaba con toda clase de calamidades pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia porque sus obras serán recompensadas cuando asa oyó este mensaje el profeta asarías hijo de oded se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de judá y benjamín y en las ciudades que había conquistado en los montes de efraín además restauró el altar del señor que estaba frente al atrio del templo del señor después convocó a los habitantes de judá y de benjamín como también a los de efraín manasés y simeón que vivían entre ellos pues muchos israelitas se habían unido a asa al ver que el señor su dios estaba con él se reunieron en jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de asa ese día ofrecieron al señor 700 bueyes y 7.000 ovejas del botín que habían tomado luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al señor dios de sus antepasados al que no buscara al señor dios de israel se le castigaría con la muerte fuera grande o pequeño hombre o mujer así lo juraron ante el señor a voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompeta y de cuernos todos los de judá se alegraron de haber hecho este juramento porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al señor con voluntad de sincera y él se había dejado hallar de ellos y les había concebido vivir en paz en las naciones vecinas además el rey asa destituyó a su abuela macá de supuesto como reina madre porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa acera asa derribó la imagen la redujo a polvo y la quemó en el arroyo de cedrón aunque no quitó de israel los santuarios paganos asa se mantuvo siempre fiel al señor y llevó al templo de dios el oro la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado durante los primeros 35 años del reinado de asa no hubo guerra segundo de crónicas capítulo 16 en el año 36 del reinado de asa basa rey de israel atacó a judá y fortificó ramá para aislar totalmente a asa rey de judá entonces asa sacó plata y oro de los tesoros del templo del señor y del palacio real y se los envió a ben adad rey de siria que gobernaba en damasco también le envió este mensaje hagamos un pacto entre tú y yo como el que hicieron tu padre y el mío aquí te envío oro y plata anula tu pacto con basa rey de israel para que se marche de aquí ben adad estuvo de acuerdo con el rey asa y dio a los jefes de su ejército la orden de atacar las ciudades de israel así conquistaron y jon dan y abel mayín y todos los depósitos que había en las ciudades de neftali cuando basa se enteró suspendió las obras de fortificación de ramá entonces el rey asa movilizó a todo judá y se llevó de ramá las piedras y la madera con que había estado fortificando aquella ciudad y fortificó más bien y lleva y misma en esa ocasión el vidente hanani se presentó ante asa rey de judá y le dijo por cuanto pusiste tu confianza en el rey de siria en vez de confiar en el señor tu dios el ejército sirio se te ha escapado de las manos también los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos y sin embargo el señor los entregó en tus manos porque en esa ocasión tú confiaste en él el señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes se le son fieles pero de ahora en adelante tendrás guerras pues actuaste como un necio asa se enfureció contra el vidente por lo que éste le dijo y lo mandó encarcelar en ese tiempo asa oprimió también a una parte del pueblo los hechos de asa desde el primero hasta el último están escritos en el libro de los reyes de judá e israel en el año 39 de su reinado asa se enfermó de los pies y aunque su enfermedad era grave no buscó al señor sino que recurrió a los médicos en el año 41 de su reinado asa murió y fue sepultado con sus antepasados lo sepultaron en la tumba que él había mandado cavar en la ciudad de david y lo colocaron sobre un lecho lleno de perfumes y diversas clases de especias aromáticas muy bien preparadas en su honor encendieron con una enorme hoguera